Tengo pena contigo Tú dices que estás penando Tengo pena contigo Tú dices que estás penando Tú dices que no te quiero Que ya te estoy olvidando Tengo pena contigo Y comparto tu condena Tengo pena contigo Yo comparto tu condena También espero el grito Que romperá las cadenas Nací en Nueva York En el condado de Manhattan Yo nací en Nueva York En el condado de Manhattan Donde perro come perro Y por un peso te mata La rutina Es truquito La maroma Ay bendito La rutina Es truquito La maroma Ay bendito La jugada Es truquito Es truquito Es truquito Es truquito La maroma Es truquito Ay bendito Ay bendito La maroma Es truquito La maroma La maroma La maroma Es truquito Pienes ir Pronto Todo Cambiará No pierdas Fe No pierdas Fe No pierdas Fe Pienes ir Víctimas Ay bendito ¿Qué pena me das? Víctimas de ignorancia ¿Qué pena me das? Ellas son víctimas de circunstancias ¿Qué pena me das? Víctimas de su truquito ¿Qué pena me das? Ellas son víctimas del ay bendito ¿Qué pena me das? Esto sí está bueno ya ¿Qué pena me das? Bendito 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 Pobre pa pobre Bendito Rico pa rico Bendito Viene cantazo Bendito Ella viene escrito Bendito Espera que salga Bendito Tu numerito Bendito Espera que gane Bendito Tu caballito Bendito Bendito Hasta pena me das Bendito Pobre pa pobre Bendito Rico pa' rico, bendito Viene el cantazo, bendito Ella viene el grito, bendito Oye boricua, bendito No pierdes el orgullo, bendito Despierta mi pana, bendito Defiende lo tuyo, bendito Ay bendito Ay bendito Ay bendito Ay bendito Viene el cantazo, bendito Ella viene el cantazo, bendito Sonará el cantazo, bendito Llegará el cantazo, bendito Espera el cantazo, bendito Ella viene el cantazo, bendito Que se oiga el negrito, bendito Que venga el grito, bendito Gracias por ver el video